La Facultad de Ciencias Médicas Celia Sánchez Manduley del costero municipio de Manzanillo realizó la graduación de 131 médicos en el presente curso escolar. Como resultado de la selección de los mejores graduados, la condición de título de oro les fue entregado a 15 nuevos profesionales de la salud pública cubana. De la especialidad de estomatología fueron distinguidos con el título de oro 7 graduados. En imaginología 2, en la especialidad de bioanálisis clínico 1 y 5 dentro del sistema de información en salud. Entre tanto, como integrantes del movimiento Mario Muñoz Monroy, se reconocieron tres doctores por sus condiciones y resultados en la esfera investigativa y compromiso en los procesos sociales de la actualidad. Como mejores graduados de forma integral, recibieron la condición premio al mérito científico Mario Muñoz Monroy, título de oro e integral en la esfera de docencia y cultura a nivel de facultad, la doctora Tania Dailet Vega Oliva, vanguardia integral en la esfera de docencia. Me siento muy orgullosa. Además de eso, también creo que es una responsabilidad muy grande, porque a partir de ahora tenemos que seguir mereciendo todos estos reconocimientos que nos fueron otorgados hoy y seguir poniendo en alto el nombre no solamente de la Universidad de Ciencias Médicas de nuestra facultad, sino también del resto del país, en cualquier lugar en el que nos toque prestar nuestros servicios. Y quisiera también agradecer a todos los que contribuyeron a que todos estos logros fueran posibles. Mientras que el doctor Miguel Alfredo Matos Antiesteban resultó vanguardia integral en la esfera de ayudantía, trabajo y defensa, dirigente estudiantil, investigación a nivel de facultad y universidad. También recibió la condición premio al mérito científico Mario Muñoz Monroy. Ser grado integral de la promoción de estomatología para mí es un honor, pero más que un honor constituye una responsabilidad, porque tenemos que seguir preservando el legado de nuestro comandante Fidel Castro Ruz y llevar una salud de bien, llevar una estomatología de bien, una estomatología humana a toda nuestra sociedad. Y ese es uno de nuestros principales objetivos cuando nos están formando en la carrera, prepararnos como profesionales capaces de enfrentar cualquier tipo de situación, pero sobre todo con mucha humanidad. De manos de profesores, dirigentes y familiares, los graduados recibieron el título que los acredita como parte de la avanzada médica dispuesta a crecerse pese a las dificultades actuales. Reiner Oliveira y Virgen Mustelier en directo.